Nos la pasamos conectados a la Internet, en particular a las redes sociales, que según un análisis del periódico New York Times, han visto un incremento sustancial desde que inició el encierro por la pandemia. Todos los días en Facebook las personas caminan con sus dedos más de 300 pies, que es el tamaño del estatua de la libertad. Pero ¿estamos conscientes del tiempo que pasamos pegados a los dispositivos electrónicos? Lo pusimos a prueba con la familia Giraldo. Quiero preguntarle a cada uno de ustedes, ¿cuánto tiempo estiman que pasan al día en redes sociales o en Internet? Yo creo que yo puedo pasar unas dos horas, tres horas aproximadamente. Yo pienso que también unas tres horas más o menos. Tres horas. Yo creo que más o menos unas cinco horas al día. La mayoría de los teléfonos celulares ofrecen la opción de ver nuestro tiempo de uso en cada aplicación. En muchos se encuentra bajo Settings y la opción Screen Time. Ellos quedaron sorprendidos al ver la realidad de su consumo digital. ¿Cuánto tiempo dice? Tres horas y 59 minutos. El Screen On, seis horas y 50 minutos. El TÚLLO. El TÚLLO dice doce horas y 27 minutos. Yo creo que no estaría pasando tanto tiempo en el teléfono si no fuera por lo de la cuarentena. No hay duda de que la tecnología ha servido de ayuda a aquellos que tienen que trabajar a distancia en medio de la crisis sanitaria. Pero muchos otros han terminado más atrapados por las redes sociales. Y en ocasiones no nos damos cuenta que en ellas somos el producto. Cuando tú estás utilizando estas redes sociales, tú no estás pagando. Y el principio general te dice que si tú no estás pagando por un servicio, el producto eres tú. Con tu comportamiento, con las cosas que estás compartiendo, tú vas creando estos perfiles que las compañías de todos los tamaños van a explotar para tratar de vender este producto. Y a veces sientes que como que todo lo que te gusta aparece en tu feed. Lo hacen como para mostrarte mucho de lo que te gusta, entonces sí me sale mucho y por verlo tanto como que sigo mirando y sigo mirando. Según la psicoterapeuta Vivian Pasos, el uso excesivo de las redes sociales tiene repercusiones negativas en nuestras vidas y sin importar la edad. Bajo rendimiento escolar por parte de los niños, baja productividad por parte de los adultos, problemas en las relaciones de pareja, porque se desatienden las parejas por tratar de estar chequeando las redes sociales, problemas en las relaciones con las amistades que aísla, aislamiento social. Y varios estudios como el de la Asociación Americana de Medicina vinculan el uso de redes con un aumento en la depresión, la ansiedad y la baja autoestima. Cuando hablamos de esas plataformas digitales, no podemos dejar a un lado su peligroso poder de influencia social y política. Por ejemplo, si comenzamos a leer en redes sociales sobre una teoría de conspiración, automáticamente comenzarás a recibir más información sobre temas similares, hasta caer en lo que llaman burbuja de información. Lo que pasa es que se crean personas que son súper partidistas de un lado o del otro y que cada vez tienen menos tolerancia a la conversación porque toda la información de la que se rodean es solamente de un lado. Mucho nos debe decir que gigantes de la tecnología como Bill Gates y el fallecido Steve Jobs han dicho públicamente que limitaban el uso de las pantallas a sus hijos cuando eran pequeños. Hay solamente en dos industrias donde se le dicen a los consumidores, se le dicen users, usuarios, en las drogas y en la tecnología. Pero según la doctora Pasos, las redes sociales aún no son vistas de la misma forma que las drogas. Porque el problema de las redes y de la adicción es que está socialmente aprobado. O sea, si tú andas tomando alcohol todo el día, la gente va a decir, ese es un alcohólico, esa es una persona que mira que necesita tratamiento porque es un alcohólico. Pero si tú vas con tu teléfono todo el tiempo, tú dejas de funcionar en tu familia, tú dejas de interactuar con tu esposo, tú dejas de producir en tu trabajo debido a esto, ah, pero bueno, es el teléfono y es aceptado socialmente. Para tener un manejo correcto de las redes sociales, los expertos aconsejan establecer horarios para verificar las redes y poner límites de tiempo, minimizar la cantidad de notificaciones y de aplicaciones en su celular y planificar más actividades recreativas fuera de la pantalla para usted y sus hijos. A veces no es sencillo, pero puede usar la creatividad, como Carolina hace con su hijo Jerónimo. Quiero corta cebolla con las gafas de la piscina, literalmente, pero ayuda y se siente importante. Y si consume noticias en las redes sociales, debe aprender a separar lo falso de la realidad. Desde Miami, Florida, Carolina Rosario, Primer Impacto. Bueno, y ese es un tema muy importante porque no debemos de creer todo lo que nos aparece en las redes sociales. La recomendación es educarnos. Si quiere obtener más información sobre organizaciones y programas que nos ayudan a identificar la veracidad de lo que aparece en sus redes sociales, puede usted ingresar a nuestra página de Internet, que es primerimpacto.com. Gracias. 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 Gracias.